Mi nombre es Daniela Donacarta, soy secretaria de Agraria 1 de Campana. Estoy para conocer los objetivos del Consejo Consultivo. Y bueno, lo que pretendemos es el acercamiento del INTA con las escuelas, que si bien desde nuestra escuela ya hemos tenido mucha interacción y mucho intercambio, generar, que se amplíe esa ida y vuelta favorecería muchísimo, no solo a nuestras escuelas, sino a todas las escuelas de la región.